Bueno, yo vengo a hablar un poco del juego que estamos haciendo los barcos y yo. Es una aventura gráfica, se llama La Sonda de la Gifad. Hola. Se llama La Sonda de la Gifad. La Sonda de la Gifad es una aventura gráfica, con el clima, y básicamente lo que saca ella subiendo puzzle es, poco a poco, para en la historia. Está ambientada en un universo de este futurista, el futurista es más y menos porque hay las faciales, hay superhéroes, hay alienígenas, etc. Y el reto es porque hay mucho del cine normal, los detalles, por ejemplo, el personaje de alto detectado, la orientación, el calor, etc. El personaje principal es Arana, una detective que trabaja para el departamento, lo diré, de clima, es superhéroico. Entonces, claro, hay mucho de eso, se dedica a eso, ¿no?, a él hacia eso. Por ejemplo, en la primera pantalla, ella llega con sus coches junto a él, con su compañero, a investigar un brutal asesinato y a partir de ahí, se seguirá desarrollando la historia. La idea fundamental es que tú como detective ir resolviendo cada puzzle pequeño hasta que te va llevando el asesinato a la pantalla y finalmente ir resolviendo una conspiración que hay por el entor ácido, ¿vale? Para que hagáis una idea, aunque os voy a ponerlo en un vídeo que hace un minutillo, pero si conocéis esta película, la mezcla entre Los Increíbles, Watchmen, Jessica Jones, El Quinto Elemento y Blade Runner, ¿vale? Una cosilla así, entonces más o menos sabéis de qué va. Y lo que vamos a hacer, estamos trabajando, ya hemos prácticamente desde antes de verano, somos siete, y lo que queremos hacer para, siendo realistas a finales de noviembre o siendo más realistas para principios de diciembre o mediano, sacar un crowdfunding con la pantalla jugable, ¿vale? Para que todo el mundo la apruebe y si le hemos dado la idea, pues en Kickstarter, pues simplemente puede aportar el dinero y luego se quedaría en el juego, ¿no? Bueno, depende de lo que, bueno, si sabéis cómo funciona, depende de lo que apagas, tendrá una recompensa u otra. Os voy a poner el vídeo un momentillo para que veáis. Os voy a poner el vídeo un momento en el vídeo. Os voy a poner el vídeo un momento en el vídeo. Bueno, el musicote también es de nuestro compósito, o sea que hay gente bastante buena en el equipo. Bueno, voy a comentar aquí un poquillo alguna cosilla, a ver si sale la pantalla por algún lado. Las características principales que tiene es, por ejemplo, es que tenemos a un diseñador de personajes que tiene un estilo supermarcado, si veis, veis que está la línea que utiliza. Me recuerda mucho a diseños como Hora de Aventura y demás. Y luego los fondos, que son mucho más basados en el color, que en David es un máquina. La idea es que bajan al coche así volando, con las luces de policía, todo esto súper bien animado, que yo me encargo de animar las luces y algunos cuantos personajes. Y entonces ir hacia la izquierda, a donde está el asesinato, si aparece en algún momento. Bueno, aquí hay bocetillos. Y para no estar entendiendo mucho más, voy a contar un poco por qué se llama. Tiene este título tan raro, la microcharta, que es cómo realizar un videojuego indie con superpoderes. Y básicamente es porque los superpoderes, aparte de ser, vas a ver eso en superhéroes, los superpoderes tenemos nosotros porque somos siete. Como he dicho eso antes, locos, porque nadie cobra, estamos aquí echando nuestra hora a nuestro tiempo. O sea, es mucho más que un juego indie, porque vale independiente, pero no hay financiación. Y los superhéroes y los superpoderes lo que traen básicamente es mucha paciencia, constancia, y son muy perfeccionistas, así que siempre estamos cambiando cosas. A ver si ya decimos a David Caldo a los fondos que pare. Y nada, y la idea, y la historia un poco de esto, era que, por ejemplo, Luca, que es el director, para mí me recuerda a Nick Furia. Y fue uno por uno haciendo su grupo de vengadores por toda España, porque de hecho lo curioso de este proyecto es que solo los tres somos de Granada, el resto es de Sevilla, otro de Murcia, otro de Acoruña, y ninguno nos conocemos en persona. O sea, yo ahora mismo que voy a conocer a Manuel, que es nuestro maestro en Unity, y es lo curioso del proyecto. Básicamente nos tomamos café online y hablamos de la hora del proyecto, así que cada semana nos vamos enviando cositas. Y ya está, que si os interesa o queréis saber más, no hace falta... Bueno, si compréis el videojuego no os voy a decir que no, pero si solo queréis ver el juego, pues las sombras de Antifar, tenemos páginas en Facebook, y cuando salga eso a principios de diciembre ya os enteráis por todo sitio, porque vamos a casar a todo el mundo. Y nada, espero que os guste y ya está. ¡Gracias!